Los expertos en salud bucal somos los odontólogos, no se dejen confundir con pruebas milagrosas. La eficacia de Colgate Total 2 está comprobada clínicamente y es una razón más por la que 8 de cada 10 odontólogos en México recomendamos Colgate. No ponga en riesgo la salud bucal de su familia, confía en la recomendación de su odontólogo. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos.